Hola, somos docentes de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Talca y hoy queremos contarles sobre nuestro perfil de egreso. El profesional nutricionista egresado de la Universidad de Talca tendrá formación integral y crítica, estará capacitado para cautelar la seguridad alimentaria y la asistencia dietética en todas las áreas del conocimiento en las cuales la alimentación y nutrición aparecen como fundamentales para la promoción, mantención y recuperación de la salud, para la prevención de enfermedades a nivel individual y poblacional influyendo y contribuyendo al desarrollo, bienestar y optimización de la calidad de vida. Su actuar estará basado en principios éticos y bioéticos, será congruente a la realidad ambiental, económica, política, social y cultural de las personas, particularmente de la comunidad regional y nacional.